Ok. All right, we are rolling. Go ahead and announce. We're recording part two of Dr. Ossete's interview for program 43, take one. All righty, in five, four, three. Y créanlo, no, traigo dolor de las encías ahorita, porque son de los nervios de ver al Dr. Ossete que está aquí. De verdad, no se los digo. Doctor, no ahorita aquí, ¿verdad? Pero bueno, a ver si luego voy a la oficina para que me revise, pero ¿podríamos continuar con la conversación que tuvimos en el otro programa de cómo afecta la falta de higiene oral? Seguro que sí. En la salud. Pues en lo que habíamos quedado era que estábamos hablando que uno de los órganos que afecta la higiene oral o la bacteria que tragamos en la saliva o simplemente al cepillarse los dientes, cuando alguien no tiene buena salud de las encías, te van a sangrar las encías. Al inducir ese sangrado, causas que la bacteria, la bacteria mala, se meta al sistema de la sangre. En eso, pues, viaja por todas las arterias venas que por fin llega al corazón, ¿no? Y como habíamos dicho, esta bacteria causa inflamación. Entonces, puede causar inflamación de las venas o arterias que al causar la inflamación, pues, disminuye el flujo de la sangre que puede causar, pues, problemas de que suba la presión o si ya no tiene suficiente pasaje la sangre, puede causar un ataque al corazón. También lo que puede causar es esa bacteria, se puede quedar impactada o se pega en las válvulas del corazón que hace que se hagan duras las válvulas. Eso es muy importante. Siempre tenemos que, a personas o pacientes que les ha pasado eso, siempre que vienen a visitarnos, les tenemos que dar antibióticos antes de atenderlos para prevenir que les ocurra de nuevo porque ya que se infectaron una vez, los tenemos que proteger antes de verlos las siguientes citas. Y eso es por vida, ya no es, no es, no es, no es una cita. Entonces, es muy importante también los pacientes que saben que han tenido esos problemas que se los mencionen al dentista para poder, para poderlos proteger. Y, pues, muchas consultas con los médicos también tenemos que hacer sobre pacientes que han tenido problemas ya sea de diabetes, que necesitamos también, si les vamos a hacer una extracción, los tenemos que curar con antibióticos o dosis más fuertes de antibióticos para poder controlar las, las, la infección. Sí, increíble. la otra cosa que afecta es el peso de los bebés prematuros. También han localizado estas bacterias en mamás que tienen bebés prematuros o de bajo peso al nacer. Varias, varias cosas. Entonces, el, el, el higiene bucal y la buena, la buena rutina en, en su casa y yendo cada seis, seis meses mínimo para mantenerse porque ya, ya, otra cosa es que ya, ya que le, que le sucede o que ocurre esa infección de las encillas, ya que se destruye la encilla o el hueso ya no lo recupera, ya se queda ahí. Lo que sí podemos hacer es controlarlo. Así como un paciente que tiene diabetes, su medicamento es la insulina y controlarse con dieta y ejercicio. La medicina para alguien que tiene la enfermedad de las encillas es ir al dentista y buen, bueno, bueno higiene. Exactamente. No, que barbaridad. Increíble. Bueno, y tenemos muchísimas más preguntas pero si estás de acuerdo quisiéramos pedirle a nuestro teleauditorio que pongan sus preguntas en la página de Bienvenidos a su Casa y bueno, también ustedes tienen una página de Facebook que se llama. Sí, seguro, Arizona Sunset Deno at Facebook.com Ok, perfecto, entonces, pues vamos a tener al doctor Ocete de nuevo si nos puede honrar con su presencia, ojalá que sí. Seguro que sí. Y bueno amigos, quédense con nosotros porque la verdad que tenemos mucha información todavía más para ustedes aquí en Bienvenidos a su Casa.